Así quedó definida la liguilla y el play-in de la apertura 2023. Puebla se mete de forma directa a la liguilla. La estrepitosa caída del Atlético San Luis. Culmina la temporada regular del torneo de apertura 2023. Y como es ya una costumbre en una liga tan volátil como la mexicana, hubo toda clase de sorpresas. Equipos que no comenzaron el torneo del todo bien, tal es el caso del Puebla, acabaron como sextos de la general, por lo que entraron de forma directa a la liguilla, mientras que otros que arrancaron de maravilla, como Atlético San Luis, se cayeron al final y jugarán play-in. Los equipos que ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final son América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla. Los que tendrán que disputar una llave más para averiguar si entran o no a la fiesta grande son Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán. Y quienes ya es un hecho se enfrentarán en la liguilla del torneo de apertura 2023, son Tigres, tercero, versus Puebla, sexto. Pumas, cuarto, versus Chivas, quinto. América y Monterrey conocerán a sus rivales, el séptimo y octavo lugar, hasta después de los duelos de play-in, que se llevarán a cabo entre el 22 y 23 de noviembre, primera instancia, y el 25 y 26 de noviembre, ronda definitiva. Recordemos que, bajo este nuevo formato de competencia, el séptimo y octavo lugar se enfrentan a un partido. El ganador clasifica de forma directa a la liguilla, mientras que el perdedor tendría una última chance de clasificarse, pues estaría enfrentando al ganador del partido entre el noveno y décimo lugar de la tabla general. Los duelos de play-in quedaron armados de la siguiente manera. Atlético San Luis, séptimo, versus León, octavo. Santos, noveno, versus Mazatlán, décimo.